Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Cuidados Paliativos Introducción Las enfermedades graves pueden causar síntomas tanto físicos como psicológicos. Los tratamientos para estas enfermedades también pueden causar síntomas o efectos secundarios. Los cuidados paliativos alivian los síntomas y mejoran su calidad de vida. Estos no pretenden tratar o curar su enfermedad. Los cuidados para enfermos terminales, es decir, los cuidados en el final de la vida, siempre incluyen los cuidados paliativos. Sin embargo, usted puede recibir cuidados paliativos en cualquier estadio de una enfermedad. El objetivo es que usted se sienta cómodo y mejore su calidad de vida. Este programa lo ayudará a comprender los cuidados paliativos. Incluye información sobre quién los necesita y cómo estos benefician al paciente. Cuidados paliativos Los cuidados paliativos son cuidados para aliviar los síntomas sin tratar o curar una enfermedad. Son una parte central del tratamiento para enfermedades graves o potencialmente mortales. Algunos ejemplos de enfermedades graves incluyen Las enfermedades del cerebro y de la médula espinal, como la enfermedad de Alzheimer. El cáncer. Las enfermedades cardíacas. El VIH, SIDA. La insuficiencia renal. Las enfermedades respiratorias. Las enfermedades graves pueden causar síntomas físicos, como náuseas o fatiga. Usted también puede tener síntomas psicológicos, como depresión o ansiedad. Los tratamientos para su enfermedad pueden causar síntomas o efectos secundarios. Los cuidados paliativos pueden ayudar a disminuir las molestias de estos síntomas. Los cuidados para enfermos terminales, es decir, los cuidados en el final de la vida, siempre incluyen los cuidados paliativos. Sin embargo, usted puede recibir cuidados paliativos en cualquier estadio de una enfermedad. El objetivo es que usted se sienta cómodo y mejore su calidad de vida. Los cuidados paliativos se ofrecen en muchos entornos. Los cuidados paliativos se pueden ofrecer en centros de cuidados de la salud, incluyendo hospitales, centros de cuidados a largo plazo, consultorios de atención ambulatoria. Los cuidados paliativos también se pueden ofrecer a través de centros de cuidados para enfermos terminales o en su casa. Los cuidados paliativos son brindados por un equipo que incluye a médicos de cuidados paliativos, enfermeros y trabajadores sociales. Otros miembros del equipo pueden incluir terapeutas especializados en masajes, farmacéuticos, nutricionistas, capellanes. Muchos planes de seguro cubren una parte o la totalidad de los costos de los cuidados paliativos. Si está preocupado por el costo, un trabajador social o un asesor financiero podrá ayudarlo. Usted puede recibir cuidados paliativos solicitándolos. Hable con sus familiares, cuidadores o un miembro de su equipo de profesionales de la salud acerca de los cuidados paliativos. ¿Quién los necesita? Muchos adultos y niños que viven con enfermedades experimentan síntomas físicos y estrés emocional relacionados con su enfermedad. Esto incluye a personas afectadas por cáncer, enfermedades cardíacas o pulmonares, insuficiencia renal y otras enfermedades o padecimientos. A veces, las personas experimentan síntomas relacionados con los tratamientos médicos que están recibiendo. Los cuidados paliativos también pueden ayudar a aliviar estos síntomas. Es posible considerar cuidados paliativos si usted o su ser querido sufre dolores u otros síntomas debido a cualquier enfermedad grave. Experimenta dolor físico o emocional que no está bajo control. Necesita ayuda para entender la situación y coordinar los cuidados. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. ¿Cuáles son los beneficios? El inicio temprano de los cuidados paliativos en el tratamiento de pacientes con enfermedades graves puede mejorar su calidad de vida, elevar su estado de ánimo y prolongar su vida. A diferencia de los cuidados para enfermos terminales que solo los reciben los pacientes que están cerca del final de la vida, los pacientes que reciben cuidados paliativos no necesitan renunciar a los tratamientos curativos. Pueden seguir recibiendo el tratamiento para su enfermedad mientras los síntomas individuales son tratados mediante los cuidados paliativos. El equipo de cuidados paliativos funciona con su propio profesional de la salud para proporcionar un nivel adicional de apoyo para usted y su familia. El equipo le proporciona el control de los síntomas, tiempo extra para la comunicación y sugerencias para guiarlo por el sistema de salud. Los cuidados paliativos también ayudan a cobrar fuerzas para seguir adelante con la vida diaria y mejoran su capacidad para tolerar los tratamientos médicos. También lo ayudan a entender mejor sus opciones de tratamiento. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Los cuidados paliativos son cuidados médicos especializados para personas con enfermedades graves. Estos se centran en aliviar los síntomas, el dolor y el estrés que una enfermedad grave causa a los pacientes independientemente de su diagnóstico. Se pueden brindar en el hospital, en la clínica de consultas externas, en la casa, en lugares que ofrecen cuidados para enfermos terminales y en otros entornos. El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares. Los cuidados paliativos son proporcionados por un equipo de médicos, enfermeros y otros especialistas que trabajan en conjunto con otros profesionales de la salud del paciente y le brindan un nivel adicional de apoyo. Si usted está recibiendo tratamiento para una enfermedad grave, iniciar los cuidados paliativos al principio del tratamiento puede mejorar su calidad de vida, levantar su estado de ánimo y prolongar su vida. Hable con su profesional de la salud para obtener más información sobre los cuidados paliativos. Gracias por usar Explain. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.